Soy Cristian Fernández, tengo 22 años y soy Mr. Global Valencia 2020. Fueron Valencia, sus playas y sus fallas, la ciudad que me acogió durante casi dos años y me hizo sentir en mi nuevo hogar. Una ciudad que con su variada gastronomía y gente, me hicieron sentir parte de una de las culturas más bonitas de toda España. Actualmente soy camarero en un popular bar en el corazón de Madrid, y a la par trabajo con mis redes sociales en la promoción de marcas y productos. Cursé tres semestres en la carrera de periodismo, educación que tuve que pausar por motivos ajenos. Sin embargo, en el 2018 decidí emprender un nuevo camino y titularme como safato de vuelo. Aunque soy un amante del ejercicio al aire libre, disfruto muchísimo también de otras cosas como la escritura y la lectura, por lo que en un futuro me encantaría retomar mi grado en periodismo para trabajar así para importantes medios de comunicación. El 14 de marzo de este año, España y el mundo se detuvieron y con ella millones de personas lo hicimos. Una pandemia nos mantuvo en cuarentena durante varios meses y redefinió el valor que teníamos de la libertad. Esta situación nos demostró lo vulnerables que somos cuando no cuidamos del mundo correctamente. La contaminación por dióxido de carbono, el excesivo consumo de plástico y la deforestación son solo algunas de las consecuencias de una humanidad irresponsable. Ahora que estamos volviendo a las calles, asumamos a este nuevo comenzar con la responsabilidad que merece. Como Mister Global Valencia, quiero invitarlos a que asumamos el deber de cuidar al planeta que habitamos, por nosotros y por las futuras generaciones. Que desde casa, con simples acciones como la separación de residuos o evitando el consumo de plástico, marquemos la diferencia. Se despide Cristian Fernández, Mister Global Valencia 2020.